Por aquí tengo muchos amigos, como siempre digo, ¿no? Siempre repito lo mismo, me repito muchas veces porque la verdad es que guardo mucho cariño. En esta tienda se grabó el disco Me Voy al Mundo, con el estudio del teco y en la camaradería de Medina Zahara. Tengo mis amigos, tengo mis amigos que son componentes del rock andaluz de Medina Zahara, que de verdad fue un fuerte abrazo, los hombres tienen Córdoba y los hombres son los últimos de los tipos. Gracias a Dios mío por mantenerlo a Medina Zahara. Y también fue el corte ahí, fue la guitarra de Vicente Amigo, otro gran cordobés, ¿no? O sea que el historio en Córdoba tiene, es un enamoramiento mutuo. Siempre tengo un rinconcito de mi corazón, siempre tengo Córdoba en algún presente. Mi música siempre está córdoba, así me quedo muy bien, ¿no? Por aquí tengo muchos amigos, como siempre digo, ¿no? Siempre repito lo mismo, me repito muchas veces porque la verdad es que guardo mucho cariño. En esta tienda se grabó el disco Me Voy al Mundo, con el estudio del teco y en la camaradería de Medina Zahara. Tengo mis amigos que son componentes del rock andaluz de Medina Zahara, que de verdad fue un fuerte abrazo, que son de aquí en Córdoba y la tienda de Medina Zahara. Son los últimos de los tipos. Gracias a Dios mío por mantenerlo a Medina Zahara. Y también cuando hay parte de ahí, la guitarra de Vicente Amigo, es un gran cordobés, ¿no? O sea que el historio en Córdoba tiene, es un enamoramiento mutuo. Siempre tengo un rinconcito de mi corazón, siempre está Córdoba en algún presente. Mi música siempre está córdoba. Así lo que es 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 lo que es. Bueno, esta canción que está aquí, quiero dedicárselo a, de verdad, de corazón, a un personaje famoso que tenéis medio, que quiero que lo hagáis todo hasta ahí. La verdad que es una alegría de que haya venido a verme. Ah, no, no ha venido. Era ayer, ¿cuándo vien? En Sevilla, era ayer en Sevilla. Vamos a todos ustedes, porque eso voy a llegar a ustedes. ¡A la cruz de la espina! a mi vida el destino de ser carcelero que guarda tu llave a mi prisa pa' ti, a tu calma la prisa a tu llanto payaso que vive intentando sacarte sonrisa con mis ojos una guía pa' caminar tu ladito la cansancio en tu pecho siempre viendo la tarde pero siempre tomando el frequido a tu calma la antoja, a la mar tu no sé a tu regal de tus ojos, a tu mar del de poco, pa' el tiempo la santeca y pa' tu tiempo la noche, pa' tu barco payaso a tu cabazo verquillo que amara y a te arrepentir pa' ir a tu cuerpo, pa' tu cuerpo la seda pa' acceder a tu cuerpo, pa' la pide a tu cara a tomar tus sondajes, a bajar de tus besos a tomar tus besos a tomar tus besos ¡Gracias! 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 No hay nada, no hay nada ¡Gracias! 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 No más me naces, no, no más me naces Tú tienes la baraja, yo tengo los dedos, te vas a hacer No más me naces, que no, no más me naces Porque tú dices que te va, que te va, que te va, que te va Que te va, que te va, que te va, y no te has ido Yo te esperando, amor, yo te esperando esta forma Que no me digas yo, o no, no te has ido Yo te voy, ahora te lo 53, ya no tiene Infierno no me naces de nada, no te has ido No me tengo mucho cuenta pero no te he volvido No voy a hacer que te de cuenta con el tiempo lo mucho que te he querido Yo no soy esa marioneta que parezca con tu círculo, círculo, círculo Y a ti te trae el reloj, a ti te trae el reloj, a ti te trae el reloj Y a ti te trae el reloj, a ti te trae el reloj, aceto los amigos, a ti te trae el reloj en la casita y como era y como era deportito y arena como era deportito y arena y el viento es imposible y como era 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!